Música Hey que se os va Pokéxeros como están? Bienvenidos a este nuevo video en esta gran comunidad Pokémon Yo soy Pokéxer y hoy miércoles les traigo un nuevo episodio de combates con equipos especiales Como ya saben todos los miércoles traemos un equipo diferente para salir de la rutina Equipos interesantes ya sean monotipos, ya sean equipos de personajes, ya sean equipos temáticos Para el día de hoy traigo un equipo de un personaje que me gusta mucho, que marcó mucho mi infancia Y sé que la tuya también y es nada más y nada menos que el equipo de el campeón de la región de Kanto Les estoy hablando de Red o Rojo, un equipo muy muy OP el cual tiene a Blasto y Charizard Y tiene también a Binazor, los tres iniciales de Kanto También trae a Pikachu, Snorlax y por último a Lapras Entonces nos enfrentamos a Preston que es un transeúnte de Estados Unidos Saludo para todos los suscriptores de Estados Unidos, la audiencia de Estados Unidos Es más, saludo para todos los suscriptores porque sin ustedes no somos absolutamente nada Vamos a ver entonces que equipo trae Preston Entonces estoy muy intrigado, espero que no me traiga un montón de legendarios What the fuck? Ese equipo papá, ese es un equipazo Trae a Lapras, vamos a tomar una imagen rápido del equipo Yo traigo a Lapras, perdón, lo que trae es a Latios Me confundo los nombres, what the fuck Lapras Trae a Latios, trae a Sumerrill, trae a Greninja, trae a Garson A ver, tomemos la imagen Perfecto, recuerden que siempre les incentivo a tomar una imagen o una fotografía Al equipo del rival para hacer mejores predicciones Estamos listos, bueno, creo que voy a empezar con Garson Me da la impresión de que puede empezar con Garson O podría empezar con Greninja por su alta velocidad Así que creo que voy a empezar con mi Snorlack porque pega durísimo Porque tengo una estrategia muy buena con él Es cinta elegida y además tiene muy buenas defensas Así que creo que es el equipo Y pues vamos ya directamente a este épico encuentro Suerte para ti Preston, aunque con el maldito Greninja de tu lado Pues la suerte es irrelevante, ese maldito Greninja es tan OP Que siempre termina arreglándoselas para dañarme los encuentros Espero que este encuentro no sea tan haxeado Detesto el hack y como ustedes ya conocerán aquí en mi canal El hack me odia, me odia, así de simple Voy entonces con Snorlack y él empieza con Latios No vi venir esta, definitivamente este lead no lo vi venir Podría ser Mega Latios, estoy casi seguro Yo tengo golpe cuerpo, terremoto, tengo puño fuego y triturar Bien, quería ponerle en vez de triturar Persecución porque seguramente este Latios se puede ir huyendo Y ahí es donde pegábamos con Persecución, con Vandafog, con Cinta Focus Cinta Focus, Whatafog, Cinta elegida Y el poder que tiene Snorlack, tumbábamos definitivamente ese Latios Pero bueno, viendo su equipo No creo que algo resista muy bien un golpe cuerpo Así que voy a tirar golpe cuerpo Creo que la mejor opción es spamear golpe cuerpo Mega Latios, se quedó, que arriesgadísimo Que arriesgadísimo porque donde tiro triturar Me lo llevo por cancha Ahora bien, esperar que el golpe cuerpo lo paralice Es lo único que pido Venga, Paz Mental, en serio Whatafog, vas a empezar con Paz Mental Un buteo masivo Tengo que hacer algo, si no lo paralizo Me desbarata el Snorlack Venga Ahí está Golpe cuerpo No sé si lo tumbe Aunque es un madrazo muy fuerte Y no lo paralizo Ay, pero lo dejamos ahí Lo hemos dejado ahí No puedo cambiar de movimiento Porque tengo Cinta elegida, obviamente Así que voy con ¿Qué más da? Voy con golpe cuerpo Pero es que a spamear golpe cuerpo Pulso Dragón Aguántalo Snorlack, por favor Aguántalo Snorlack, por favor Lo aguantó bien Ese es mi Snorlack Papá Golpe cuerpo Y ya Latios Se la come Fuera Latios Tumbamos el primer Pokémon del rival Ahora esperar Con qué va a salir No tengo una mera idea De lo que quiera traer Seguramente va a traer a Garchun O a quién vas a traer A ver Tómate tu tiempo No tengo apuro, la verdad A ver A ver A quién vas a traer A ver A ver Ay, no A Sumerrill No O sea, por qué vienes con eso A Sumerrill No Miren A Sumerrill me da mucho miedo Es un Pokémon que es desencadenadamente brutal Si hace tambor Me va a madrear Yo no puedo cambiar Tengo que enfrentarlo Tengo que carearlo De tú a tú Con mi Snorlack Jamás No puedo hacer Para nada Para nada Voy a hacer Voy a hacer el cambio No se puede Así de sencillo No se puede Voy con Volcolpe cuerpo A ver si lo logramos Para realizarme O sea, está prediciendo No, no, no No Maldito Hack Es lo que les decía ¿Cómo coño Me desbaratas a Snorlack Con un golpe crítico? Venga En serio What the fucking fuck No me jodas Es que esto es lo último Venga Esto ya fue La última pendejada Ya, ya, ya Esto valió Madres Esto ya valió Madres No me la creo Coño En serio Oh ¿Cómo pasa esto? Bueno Hay que seguir el combate Ni más ni menos Pero es que el hack De verdad Siempre en mi contra No lo superaré nunca Ahora bien Vamos con el Binazor Vamos a ver su equipo Porque realmente tiene Algún Pokémon Que resiste al Giga Drenado Supongo que sí, eh Por ejemplo La maldita Chansey Miren Voy a tirar Drenadoras Simplemente por el hecho De que puede cambiar a Chansey Y porque la puedo intoxicar Con las Drenadoras A morir Aunque envenenar a Chansey Es como tonto Es bien tonto De hecho Envenenar a Chansey Porque envenenar a Chansey Lo que te da es Nada O sea Se va a ir Se retira Y su habilidad Le cura a esa madre Así que Tengo que escapar rápido Porque seguramente Va a querer venir Con alguna pendejada Como trampas rocas Como tóxico Como Ondatrono Espero que no tire O Ondatrono Y tóxico No No tire O Ondatrono Por favor No tire O Ondatrono Traigo mi Charizard Antes de que me contamine El campo Porque es que siempre No quiero que me contamine El campo Predicción Al Raz Y predicción Muy bien Muy bien Esa predicción Ahí está Ahora Le succiono Los PS Esa succión De PS Tiene que ser Bastante incremental Y bueno Vamos a Mega evolucionar Espero que Que se vaya Y que no me tire Ondatrono O alguna pendejada Y voy a hacer Danza Dragón Voy a hacer Danza Dragón Voy con todo Con Danza Dragón A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está Si tienes algo Que sea tóxico Por favor Chansey Mamona Danza Dragón Perfecto Perfecto Así me gusta Venga No sé que sea Porque puede tener Aromaterapia Puede tener Tóxico Tóxico Verdad Uy Movimiento sísmico Que bien Que bien Que bien No sé que se tenga El Chansey La verdad Pero yo me hubiese ido Por un Ondatrono O un Tóxico Mira eso papá Como me recupero Los peces Con esa succión De drenaje Ahí Bien Y ahora tengo un Charizard Muy OP Muy OP Muy buteado Así que creo que No da para más esto Venga No da para más esto Yo voy directamente Voy con Garra Dragón Voy con Garra Dragón Si vamos con Garra Dragón O sea Va dando igual Retiro al Chansey Gorda Ven aquí Gorda No te vayas Si lo que quería Era Ay no 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 Asumeryl No Asumeryl No Coño Asumeryl No predijo bien Predijo bien Ahora Asumeryl es un problema Un problema épico Esto es un problema brutal Y voy a darle terremoto A ver si lo resolvemos Aunque está bastante difícil Poder tumbar a Asumeryl Así con un terremoto Pero el golpe Podría ser bastante bueno Venga terremoto 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 No la vayasidra No La vayasidra No No te recuperes Con la maldita vayasidra Odio la maldita vayasidra Puta Antoña Digo Cara Antoña Uf Uoh Uoh Eh Tranquilo viejo Tranquilo Oye Tranquilo Ahora vamos con otro terremoto Charizard Creo que hasta aquí Podría llegar al sweep De Charizard Ay a Quaget Pendejo Es que yo se sabía Se veía venir a Quaget Pero eso debería aguantarlo Si Vamos Charizard Vamos Vamos Charizard Ahí Lo dejamos ahí Ahí lo dejamos Las trampas rocas que están en el suelo Van a matar a mi Charizard Si vuelve a entrar al campo O sea que mi Mega Charizard Ya está acabadísimo Pero creo que todavía tengo opciones Con otros Pokémon No Aguanta 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 Espérate Tiré a Garra Dragón Ya sabía que estaba perdido Pero mira que tiré a Garra Dragón Fue un misplay Otro golpe crítico No joda Oye el hack Compita en mi contra Bueno como todos los días Pero bueno Hoy ha sido más épico Bien Tengo que anular el Aquaget Tengo a Binazor Y tengo a Lapras Tengo que anular ese Aquaget A como de lugar Tengo que hacerlo Lo voy a anular bien con Lapras No creo que tire un Aquaget Contra un Lapras Eso es bastante tonto De hecho Así que Pikachu podría ser buena opción también Aunque me podría cambiar a Garra Dragón Y no quiero Mejor vamos a intimidar Sé que no tiene intimidación Pero es intimidar al rival No O sea que tenga miedo Con este Lapras Así que ahí está Lapras Por favor Preséntate al campo Yo debería en teoría ser más veloz Que ese Azumar Ajá Así que No creo que vaya con Aquaget Pienso que ver con Carantoño O alguna pendejada Así Así que Seguramente cambia También podría ser cambio Podría ser cambio también Qué carajo Qué hago 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 Va a cambiar Es que creo que sí va a cambiar La muy maldita Va a cambiar Y eso no lo quiero Viene voy con Liofilización Me da top igual Retira A quién sacaste No me digas que a Chansey Cómo dio la gorda esta No Ese es Volcanion Cabrón Volcanion Venga cabrón Liofilización Para tratar de congelar Aunque está ya bastante difícil A este punto congelar Voy a seguir tirando Liofilización Venga vamos con Liofilización Porque este me va a tirar Algo poderoso Bueno Que el chorro Lanza llamas No coño Lanza llamas No Ay Dios Vamos congélalo Mira Si se me remunera el hack Esto sería excelente Congélalo 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 Congelado papá Congelado Bien 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 Así es que me gusta Tío Así Excelente Voy a hacer ahora Voy a hacer Danza dragón Porque puedo hacerlo Porque no hay ni más ni menos Congelado papá Aunque creo que si tira chorro de vapor Se descongela Lo malo de tirar chorro de vapor Es que Me vas a recuperar peces Porque tengo absorbe agua Así que bueno Ahí estamos perfecto Ahora ya debería hospediar Ese maldito Aunque debería asegurarme Con otro danza dragón No No Voy con Liofilización Vamos a lanzar Liofilización Ya hospedeo a Volcanion Liofilización Y bueno Por si querías quedarte Congeladito Chorro vapor Lo hizo Lo hizo Que loco Se arriesgó Lo hizo Aunque debió haberlo hecho Desde el primer turno Pensó que se iba a recuperar Pero no No amigo No 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 Así que lo tenemos Ya contra las cuerdas Si me pego otro lanzallamas Eso va a ser muy duro Así que voy con Liofilización Todo se ha arreglado A mi favor Bien papá Aunque quiero Espero que tumbes Ahí Túmbalo Túmbalo Si Si Lapras Lapras Ope Lapras Dios Lapras Así Así se hace Lapras Carajo Venga Lapras Rulz Ahora quien viene La gorda Y no Me jodas con la gorda Me jodas con la gorda Tengo que acabar a la gorda Es difícil acabar a la gorda De hecho Pero tengo que hacerlo Tengo que guardarme por lo menos el canto helado Para después Ay gorda 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 No 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 gorda Venga en serio Voy con liofilización a tratar de congelarla Es que Lapras está a tope tratando de congelar a todo el mundo Liofilización Por favor Congélala No le hizo ni madre No le ha hecho ni madre A la gorda Bueno voy a seguir atacando con liofilización Porque tengo que inutilizar a la gorda Busco Mi objetivo es Tratar de De congelarla Espero que no hagas amortiguador en este turno Por favor Y congélate Si no es mucha molestia Si no es mucho pedir Congélate No papá No Que ni en pedo Ni en pedo Me está tratando de despachar antes que la congele Eso está clarísimo Pero bueno Esta es una batalla entre Cuanto resiste mi Lapras Y cuando se congela la gorda Estamos casi parejos Congélate 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 Yo tengo que anular Tengo que anular esa gorda Respeto porque no he hecho Sigue con movimiento sísmico Respeto eso No ha querido hacer Como otros pendejos Que vienen y hacen amortiguador Pero seguramente Ahora va a ser amortiguador Y no me la puedo jugar No me la puedo permitir Entonces Voy con mi Pikachu Venga papá Pikachu Es que Pikachu Estamos a tope Yo creo que a este punto Pikachu me podría responder bien Porque Pikachu Tiene un ataque Exponencial Bien Si quita la gorda ¿A quién podría traer? Yo voy a hacer Desarme Sorpresa no No quiero hacer sorpresa No No sorpresa no Por favor Que cosas Que cosas Que cosas Que cosas Voy a hacer desarme Voy a hacer desarme Venga No me la rifo mucho Se va la gorda Retira la gorda Quiere la gorda Hacerle un man to man Contra mi Ay Garchon Cabrón Ay Venga desarme A ver cuánto le sacamos De peces Piel tosca Me va a arruinar un poco Tengo que guardar a Pikachu Porque Pikachu La cabe Vaya sidra Como no Y tenías vallas No será vallas Igual Ahora va a venir con terremoto Que eso no lo dudo Ni un segundo Si 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 Y tengo que salvarme De esta Tengo que salvarme De esta El terremotazo Que me va a pegar Blastoy Tiene que aguantar eso Blastoy Venga Tú eres un puto Defensivo Tú eres el crack Tú eres el tío Tú eres El elegido Para esto Así que Venga Blastoy Preséntate al campo Aguántalo Blastoy De maro mecho De maro macho 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 Venga por favor Aguántalo 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 No 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 Golpe crítico Bien 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 Y tú te estarás preguntando Que loco Por qué hiciste eso Es sencillo Tengo Pañuelo elegido Con mi Blastoy Voy a hospediar A ese garchón Se quedó Se comió el cuento Rayo hielo Y allá va ese pendejo Allá va Si Allá va Bien Bien Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Ahora lo tenemos a tope De ciertos Pokémon Tiene dos queridos Seguramente va a traer a Sumerre O a Chancy Para recuperar peces Greninja Este es el Pokémon Que yo no quería ver Este es el Pokémon Que yo no quería ver Realmente Sí Definitivamente Este es el que yo no quería ver Ouch Ouch Creo que me toca Creo que me toca Rifármela Con Binazor Me toca Rifármela Definitivamente Con Binazor Y a tratar De que Binazor Por favor O sea Por favor Binazor No caigas O sea Si no es mucho pedir Binazor No caigas Greninja es el Pokémon Que me puede hacer perder El encuentro Viene con Pulso Cubumbrio Es siniestro Ahora Ouch Bueno Lo he aguantado Con buenos términos Lo he aguantado Con buenos términos Tengo Lodo Negro También Lo tengo arrinconado Lo tenemos arrinconado Voy con Giga Drenado O Bomba Lodo Que hacemos Que hacemos Venga Que hacemos Seguramente me va a tirar Rayo Hielo Y no la voy a ni contar Pero por si acaso Giga drenado Ouch Esto se hincha Esto no se queda así Esto se hincha Esto se hincha Ay aguántalo Binazor No lo va a aguantar Ni de coña No es Mega Binazor Mega Binazor Si lo hubiese aguantado Pero bueno Yo lo que quería era eso Exactamente eso Que se empezara a reducir Sus peces Y a tratar de hospediarlo Con mi Blastoise Sé que está bastante codicioso Tengo pañuelo elegido Yo debería hospediarlo En teoría Si En teoría Ah Voy a ir con Aura Esfera Blastoise Si Blastoise Aura Esfera El puto Procometela Si Pañuelo elegido Papá Esa no la vio venir Y si traía a sumir Lo que querías Dos hits Lo madreábamos Dios Dios Blastoise En el top Bien Si el hack me ataca Por un lado Blastoise me ayuda Por el otro Creo que esto ya Está bastante definido Pikachu es mi arma mortal Pikachu tiene que quedarse Sabemos que Pikachu Es el puto amo Voy a seguir tirando Aura Esfera Para poder rebajarle los PS A ese asumir De todas formas Cuando entre Pikachu Va a ser sorpresa Y me quedaría Man to man Pikachu O bueno Man to gorda Si sería man to gorda Me quedaría Pikachu Contra la gorda Y creo que podemos ganar Si Pikachu es la clave Del éxito del equipo De red Se va el pañuelo elegido Finalmente te diste cuenta ¿No? Ahora No puedo dejar Que asumir Me pegue O me cuele Un aqua jet No lo puedo dejar Así de sencillo Lastimosamente No tengo ataque rápido Ataque rápido Hubiese desbaratado Esa asumir No sé si va a cambiar Si No Espero no cambie Espero no cambie Voy con sorpresa Vamos a sorpresearlo Se quedó Bien Y ganamos este encuentro Chicos Está ganado O sea Me preocupaba Que venía Shancy Absorbía Ese ataque Y después Con un aqua jet Al final Es que eso Es lo que a mi Se me hubiese ocurrido Si hubiese sido yo Yo hubiese hecho eso ¿No? Saco a Sumeriel Dejó morir A Shancy Y luego remato Con aqua jet Porque ya no tenía sorpresa Todo depende de Pikachu Todo está en manos De el mejor Pokémon de red Yo sé que va a ser amortiguador Cometí un error Al no hacer amortiguador Anteriormente Y lo va a pagar Contra este pequeño En Pikachu No voy a hacer desarme Voy con el movimiento Más poderoso El cual es Placaje eléctrico Todo se resume en esto Chicos Venga Placaje eléctrico Placaje eléctrico Pikachu PDA Vamos Pikachu Por el 4 to win Por la victoria Si Victoria Con el equipo de red Y el super Pikachu Vean eso Papá Bien Excelente encuentro Preston Y pudimos vencer A nuestro rival En el último turno Un encuentro Muy épico Muy épico De hecho Así que chicos Si te ha gustado Esta batalla Quieres ver más combates Como esto Más estrategias No olvides suscribirte Es gratis Te vas a divertir Este canal Es netamente de Pokémon Y traigo videos todos los días Suscríbete Deja también tu like Y en la caja de comentarios Que te ha parecido El encuentro épico Comparte este video En las redes sociales En Twitter Dale retweet Dale favorito En los grupos de Facebook Pásaselo a tus amigos Porque estuvo increíble Ahora bien La cuota de like Este video tiene como cuota Solamente 200 likes Si llegamos a 200 likes En el próximo video De la próxima semana Dejo el Team Builder El Team Builder De este equipo Está en la descripción Pero si no llegamos a la cuota Para la próxima semana No dejaré el Team Builder Así que ya saben Dejen su like Empiecen a dejar su like Compártelo Para que lleguemos a la cuota Ahora vamos a hablar Del próximo equipo De la próxima semana Del próximo miércoles Quiero que ustedes decidan Porque su votación Es muy importante para mi Acá en este canal Así que Quiero que ustedes Decidan Que equipo voy a hacer Voy a postular Tres candidatos Y ustedes en la caja de comentarios Van a votar Cual quieren ver El primer candidato Es el equipo de Gary O Si quieres ver El equipo de Gary O Con una buena estrategia Escribe en la caja de comentarios Hashtag Team Gary Si El segundo candidato Es el Team Evie O el equipo de las evoluciones De Evie Si quieres ver El equipo de Evie Entonces pones en la descripción Hashtag Team Evie Como estás viendo acá en pantalla Y el tercer O la tercera opción Es el equipo de Cynthia La campeona de cuarta generación Si quieres ver a Cynthia Y su equipo OP Escribes Hashtag Team Cynthia Así que ahí están las votaciones Empieza a votar Un voto por usuario Y el más votado Lo traigo el próximo miércoles Gracias por vernos chicos Espero hayan disfrutado De este combate Como yo lo disfruté Haciéndolo Y pues los espero En un próximo vídeo Por cierto Hoy en la tarde Voy a traer un Pokémon GO Y en la noche Creo que vamos a retomar La serie que estuvo arrasando Y que va a volver fuerte 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 Estoy hablando de Pokémon Plata Soul Silver Evenlog Así que ahora sí chicos Nos pillamos en un próximo vídeo Sayonara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!